La fe se hace cultura y se pone al servicio del pueblo. Son palabras del señor arzobispo de Toledo durante la bendición de la obra de Nino Longobardi. La ascensión ya puede contemplarse en el mirador de San Juan de los Reyes. La ascensión de cuatro metros y medio de altura se puede contemplar a partir de hoy en la esplanada de San Juan de los Reyes. La obra del escultor italiano Nino Longobardi ha sido donada al arzobispado de Toledo por el coleccionista de arte Roberto Polo. Don Francisco Cerro Chávez ha sido el encargado de bendecir la escultura. Tiene su encanto, su belleza, su arte y la fe siempre se ha hecho cultura. En este sentido expresa una vez más esta inmensa cultura que significa el patrimonio que tenemos y que significa al servicio de todo el pueblo, al servicio de toda la gente. La obra fue diseñada en el año 2000 y ha sido fundida en bronce patinado en verde. En la ascensión, Cristo se encuentra encerrado en un círculo que hace referencia al nacimiento, muerte y resurrección que nos salva y nos regala la vida eterna. Él concibió esta escultura como el nexo de unión entre la vida y la muerte, el principio y el fin. Un Cristo que, citando a Longobardi, es el eje inmóvil de la rotación del ciclo del devenir. Con esta escultura y la instalada en la Puerta del Cambrón que honra a los fallecidos por el COVID-19, se quiere aumentar el protagonismo del arte contemporáneo en la ciudad. La escultura ya comparte espacio con la Inmaculada Concepción del Toledano Cecilio Béjar en un lugar realmente especial. El Cristo, que extiende sus brazos al cielo, regalará a cada tarde fotografías únicas con la puesta de sol.